Después de muchas horas de debate, la Corte Constitucional de Colombia levantó una restricción a las adopciones por parejas homosexuales, revocando una sentencia anterior que prohibía que parejas del mismo sexo adoptaran, a menos que uno de los dos fuera el padre biológico del niño. La orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar. La Corte dijo que la exclusión de las parejas homosexuales como posibles padres adoptivos limita el derecho del niño a una familia. Impedir que un niño tenga una familia, fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona de una pareja, representa una restricción inaceptable de los derechos del niño y es entonces además contrario al interés superior del menor. La decisión fue aplaudida por los defensores de los derechos de los homosexuales en el socialmente conservador país andino, mientras los opositores prometieron una apelación. Aunque las parejas del mismo sexo en Colombia pueden obtener uniones legales similares a los matrimonios civiles, el Congreso rechazó una propuesta en 2013 para legalizar plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ramón Taylor, Force America.